Yo soy Polygroid y estás aprendiendo en el canal Impolygroid Channel. Adiós y tengas un buen tiempo. Si me lo averiguas, te regalo mi primogénito, güey. Estás cabrón. Te espero abajo. En la pensión había datos de 40 mujeres. La mitad de las cuales está en E. Uuu. Es una red bien montada. Vamos a sacarle al chango. El nombre de los peces gordos. En cuanto tengas esos nombres. Me los mandas. Tú serás la primera en saberlos. Siempre y cuando no publiques nada. Antes que los arrestemos. ¿Qué esperas encontrar? Si mi mamá guardó. Mi acta de nacimiento original. Puede tener una foto, una carta, algo. A ver, pásame ese, por favor. Gracias. Esto del pescado en la nalga. Puede ser una mera coincidencia. Y tal vez no hay relación. Entre tú y esas mujeres. Pues pronto lo vamos a saber. Suena, o wing to wonder. De Nightstown y H. Angstrom. De todas maneras. Ni siquiera sé de quién soy hija. Ahora con más razón. Lo tengo que averiguar. Tengo pocos recuerdos de mi mamá. Porque siempre estaba de gira. Y se fue del todo cuando tenía nueve años. Era cantante. Bueno, es, creo. Tampoco dice mucha información. En las postales que manda. Desde diferentes lugares del mundo. Oye, ¿y de verdad tu mamá? ¿No ha dicho nada en veinte años? Nada. El daño cerebral que sufrió. La dejó como en otro mundo. Yo la visito todas las semanas. En el hospital psiquiátrico. Aunque a veces no logro ni que me mire. Qué raro. La mamá de Valentina y de Bautista. Están muertas. Las nuestras están ausentes. ¿Qué dijo Manny de la suya? Nada. Hola. ¿Quién es? Laura. Recibí una llamada. Y el teléfono era de México. Me colgaron, pero yo sé que era ella. Puedo sentirlo. Si es así, ya sabes que Manny está viva. Eso es lo que querías. Bueno, sí. Pero ¿dónde y cómo la encuentro? Creo que si quisiera que la encontraras. Ya habría aparecido. No creo que esté deseando ver. A la chivata que la metió en la cárcel. Esto es todo lo de valor que me queda. Lo demás lo usé para pagarle. Al abogado que la sacó de la cárcel. Por favor, tú eres la única. Que sabe cómo encontrarla. Si Manny está en México. Es de vida o muerte que hable con ella. Juana Caridad me dijo que estabas aquí. Esto es todo lo que tengo de mi mamá. Si hay alguna conexión. Entre tus cosas y las mías. A lo mejor la descubrimos. ¿Era actriz? Mi abuela decía. Que habría llegado a ser como Salma Hayek. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Que acabo de tener. Un recuerdo que no sabía que tenía. ¿Pero por qué justo ahora? Hola, papá. ¿Cómo estás? Ni siquiera tienes un traje. ¿Qué? ¿No ves? Traigo hasta el de eventos espejales. Hazme el favor. Y tómate un café negro bien cargado. Y échate gotas en los ojos. A ver si logras disimular esas cruda. ¿Para qué quieres que te acompañe? ¿A tu junta con el presidente? ¿Por qué no pierdo la esperanza? De que mi único hijo aprenda. Que la vida no es nomás alcohol y mujeres. Solo tienes que mantenerte despierto. Abrir las orejas, aprender. ¿Crees que lo puedes hacer? Sí, papá. Prometo hacer mi mejor esfuerzo. Mejor esfuerzo, lo mismo que me dijiste. Cuando dejaste tu carrera de leyes. Creímos que te habías ido sin decir nada. ¿Y ahora? Que anoche no abriste la boca. Tienes que llamar a tu mamá. Y preguntarle quién es tu papá. Si resultamos ser hermanas. Pues va a ser el mismo, no. Para ser cantante estás sorda, no. Que no tengo contacto con ella. Deberías de arreglar. Tus diferencias con ella. No hables de lo que no sabes, monja. Manny, tu mamá es la única. Que puede darnos un nombre. No tengo su teléfono. Estás mintiendo. ¿Por qué no te vas a la mierda? Yo tampoco estoy feliz. Con que esto esté pasando. Desgraciadamente. Tú eres la única que nos puede ayudar. Es una llamada de teléfono. Después te largas. Y te olvidas de nosotras si quieres. Iba a mear. ¿Puedo? Culicagada esa, no. Yo manejo, chicos. Reporte, uno. Sin novedad. Se mantiene la ruta. 15 minutos para llegar. No se les hace un poco exagerado. ¿Todo este drama? Tu papá es un objetivo político. Hay mucha gente descontenta. Por su nominación a ministro de justicia. No pierdas el tiempo explicándole, Víctor. El mundo de mi hijo no pasa de los antros. Vámonos. La señorita Bravo no se encuentra. Pero puede dejarle un mensaje. Quedamos de vernos. Tal vez esté en el restaurante. ¿Dónde es? En el local de al lado. Con aculta, ¿qué es eso? Una organización de gobierno. Esta es una foto. De la mamá de Bautista en un evento. Que fue en la misma época que la mamá. De Valentina trabajó ahí como secretaria. Cosa que yo no sabía. Hasta que encontré esto. Son facturas de pagos que le hicieron. Nunca había escuchado. El nombre de esta organización. Pero puedo preguntarles a mis abuelos. Yo también puedo investigar. En el convento. Creíste. Que te ibas a salir con la tuya, perra. Ahora me vas a pagar por el golpe. En la cara y lo que me robaste. Camina. Suéltame, cabrón. Cállate. Es Manny, cállate. Como si aquí no pasara nada. Manny. Ey. Ey, se la está llevando. Déjame ir. Déjame. Suéltala, cabrón. Aguas, cabrón. ¿Qué pedo, Víctor? Reporte, uno. Un momento. Hay un disturbio a 50 metros. Cambio de ruta inmediatamente. Víctor, para el coche. ¿Qué pasa, Federico? ¿Estás pendejo o qué? Suéltala, cabrón. Vámonos. ¿A dónde vas, cabrón? Vete de aquí, hijo de la chingada. Bájate. Órale. Ya, tranquilas. ¿Estás segura? ¿Que no sabes quién era? Parecía conocerte. Insisto en que llamemos a la policía. Ya dije que no, carajo. Dijiste que había una razón. Para encontrarnos justo ahora. ¿Era esta, salvar a Manny? ¿O a lo mejor es otra más cabrona? Y nunca lo sabremos. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Por qué estamos detenidos? Hubo un atentado contra el presidente. La indicación es regresar a casa. Chinga madre. Hola, abuelo. ¿Estuviste en medio de las balas? Por favor, adelante. Me alegra que estés bien, papá. Íbamos en camino. Que alguien me sirva un tequila. El presidente está volando. A la Ciudad de México. Atraparon a los sospechosos. Pero cancelaron todos los eventos. Los balazos vinieron de la nada. Por un momento. Pensé que se repetía lo de Colosio. ¿Por qué no llegaron a la junta? Un disturbio en la calle. Nos obligó a cambiar de ruta. Nada relacionado. Con Marroquín ni con el atentado. Esa coincidencia. Les pudo haber salvado la vida. Bueno, no sé ustedes. Pero necesito un poco de aire. Me retiro. Llevas cuatro días de reventón. Y no te puedes quedar. ¿Diez minutos con tu familia? Podrían estar planeando mi funeral. Lo hubiéramos hecho con todos los honores. Que te mereces. No te preocupes. No hay un tema de conversación. Que no sea una broma para ti. Bueno, ya, solo estaba intentando. Alivianar la situación, nada más. Por supuesto me da gusto. Que estés bien, abuelo, de verdad. Matilde viene conmigo. Al convento unos días. Sí, es que la idea era que yo. Terminará en la Ciudad de México. Yo también me voy para allá. Apenas llegue, me pongo en contacto. Me aburrí de Cancún. Qué guay. Las cinco juntas en la ciudad. ¿Nos vamos a hacer manicure? Cuando tenga el dinero del ADN. No hay prisa. Es importante que hables con tu mamá. Lo voy a pensar. Es lo único que puedo prometer, ¿vale? Gracias. Gracias. Por. Llegó el transporte. Qué onda. Qué onda. Él es Lorenzo, un amigo. Lorenzo. Ellas son Matilde, Caridad y Bautista. Cubo. Un gusto. Vámonos. Permítame. Hola. ¿Qué tal? Suena, Mind and Body, de Mia J. Mormino. Jordan Louie y Andrew R. Beckner. Valentina, ya vete. Que yo no pago horas extras. Eh. Ya me voy. Oye, Salvador, no conoces a alguien. ¿Qué me pueda dar información de Conaculta? ¿Qué necesitas? Acceso a unos récords de empleados. De hace unos 25 años. Creo que sí. Yo te aviso. Gracias. Pero que ya te vayas, mujer. Ya me voy. La noche invita a la fiesta y al canto. Adiós. Quisiera que fuéramos como antes. Poder parar el tiempo. Y saber que nada va a cambiar nunca más. Y a veces quisiera. Que fuéramos elefantes. Y vivir muy muy lejos. Y hay días. Que no tengo idea qué quiero. Y no quiero pensar. ¿En qué es los que quiero ser hoy? Muy bien. Estos chiquillos te adoran, Matilde. Ay, madre, y yo a ellos. Va a ser horroroso no volverlos a ver. Matilde, la hermana Elena. Recordó algo de mi mamá. Alice duró mucho tiempo sin hablar. De su vida antes de llegar al convento. Pero un día nos contó que había sido. Estudiante de arqueología en Texas. Y vino a México a hacer un proyecto. ¿Adivina en dónde? ¿En Conaculta? Ajá. Entonces no hay dudas. Todas tuvieron que conocerlo ahí. Voy a ver cómo hago. Para conseguir más información. Gracias. Yo invito. ¿Cómo vas con tu negocio? Pues la Ciudad de México no es fácil. Pero a lo mejor. Rento un local con mis ahorros. Caridad conoce a la dueña. Qué bien. Oye, ¿has sabido algo de Manny? Estaba por preguntarte lo mismo. Adiós, chicos. Manny. ¿Cómo me encontraste? Bueno, lo importante es que te encontré. ¿Estás bien, hija? Después de un año y medio en la cárcel. Gracias a ti, muy bien. Vete a la mierda. Manny. Manny, tenemos que hablar, por favor. Pocho, ¿tú estás seguro de esto? Es que apenas si nos conocemos, ¿no? Yo no quiero que te sientas obligado. Como yo lo veo. Es un gran arreglo profesional. Ay, la cama. ¿Lo vemos? Vamos. No tienes que decir nada, Manny. Solo escúchame. Denunciarte con la policía. Fue mi forma de salvarte. De que acabaras muerta en alguna zanja. Los tipos. Me sé la historia. ¿Terminaste? No, Manny, no he terminado. Pagué 10 minutos, así que siéntate. ¿Qué te sientes? Siempre he pensado. Que eres demasiado inteligente. Para dedicar tu vida a bailar desnuda. Eh. No, no voy a juzgarte, Manny. Y te juro por lo más sagrado que. Que acepto tu profesión. Y acepto tu oficio. Eres mi única hija. Y te amo con el alma. Y todo lo que he hecho en mi vida. Ha sido para protegerte, por ti. Y si estoy en este país. Al que juré que no volvería nunca. Es solo porque. Es solo porque si te pierdo, Manny. Yo ya no tengo motivos para vivir. Acabo en una hora. Voy a comer a una cafetería. Que es 24 horas, a media cuadra. Gracias. No, mis abuelos. No recuerdan nada de Conaculta. Pero la época en la que mi mamá. Estuvo en México coincide con él. Pues con el tiempo. En el que ella me hizo, ¿no? O sea que somos cuatro ya. Manny no dijo. Que nació en México también. Entonces somos cinco. ¿No hemos sabido nada de ella todavía? Nada. Hola, mamita. ¿Cómo estás? Soy yo, Juana Caridad. Te quería presentar a alguien. Ella es. Una amiga. Se llama Matilde. Encantada de conocerla, señora. ¿Qué? ¿Quieres bailar? O solo me reconoces. Cubierto de arena y abajo de un muelle. No soy de creer en el destino. Pero encontrarnos de nuevo. ¿En una ciudad de más de 20 millones? Órale. Ayer estuve arreglando. Y vi unos libros de finanzas. No sabía. Que estabas estudiando a distancia. Sabía que esto iba a pasar. Que te ibas a empezar a meter en mi vida. Qué error, joder. Hija, lo único que quiero es que no haya. Más secretos entre nosotras, nada más. Vale, venga. ¿Quién es mi padre? Dijiste que no más secretos. Pues nadie importante. Es un hombre que conocí en un bar. Tuvimos sexo y ni siquiera supe su nombre. ¿Algo más original? ¿No? Ok. Manny, Manny. Manny, háblame. Manny. ¿Por qué te importa eso ahora, eh? ¿Pasó algo? Manny, si pasó algo. Me lo tienes que decir. Tú no regresaste aquí a buscarme. Regresaste para que no me enterara. Estás temblando. En 25 años no te ha importado ese tema. Y así de pronto, Manny, Manny. Cuando regrese. No quiero encontrarte aquí. Dijiste que no más secretos. Un día no volvió. Y a los tres días. Llamaron a la madre superiora. En verdad fue un milagro. Que haya sobrevivido. Tenía una dosis muy alta de drogas. En la sangre. ¿Y estaba sola cuando la encontraron? Sí. Al parecer, se empezó a juntar. Con gente que la indujo en esas cosas. Es que la pobre, después de tenerme. Se aburría horrible en ese convento. Y empezó a salir hasta que. Bueno, una no sabe si se recupera, ¿no? Eso quisiéramos todas. Caridad, otra vez te quedaste. Después de horas de visita. Es importante. Que los pacientes sigan las reglas. ¿Qué querías que pensara? Me cuesta decirlo. Pero no es la primera vez. Que una mujer se decepciona. Cuando me ve sin ropa. Mi mamá se acababa de morir. Pusieron su canción favorita en el bar. Yo tomé demasiado tequila. Y tenía sentimientos encontrados. Pero entonces. ¿Desnudo no me veo tan mal? Gracias. Yo pago. No, de verdad. Es lo mínimo. Después de lo que debiste haber gastado. En el psicólogo. Así está bien. Gracias. Deberíamos volver a intentarlo. No, me refiero. A lo salir a bailar y tomarnos algo. Lo demás, que lo vea él. ¿El destino? Ya sería un abuso, ¿no? El pobre ya hizo lo que pudo. Me tengo que ir. ¿Me guardaste en tus contactos? Sí. Porque me puedes llamar cuando sea. O un mensaje. Aquí lo tengo al lado. Valentina. Adiós. Víctor. Eres un chingón, güey. Sí, ese era el nombre. Era ella. Sabes que te adoro. Y por eso no puedo resignarme. A que no me quieras en tu vida. Voy a estar en el hotel. Hasta mi vuelta a Tenerife. Te quiere. Mamá. Nada. O Manny cambió su teléfono. O no quiere saber de nosotras. O tiene miedo. A veces la verdad. No es tan fácil de enfrentar. Pues bueno, no podemos esperar más. Ábrela tú. 98%. ¿98% de qué? De sí, o de no. Estamos reorganizando. La agenda del presidente. Pero él quiso que me adelantara. A hablar contigo, Simón. Sí, claro. Por supuesto. Espero que no te moleste. Pero necesitamos saber si hay algo. En tu pasado que pueda ser problemático. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Conoces a la familia, Bernardo? Es un simple protocolo. De los tres nominados a la terna. Simón es el único que no es juez. Y el Senado va a ser meticuloso. Tu papá es Simón Marroquín. Esposo de mi propia hermana. Si hay algún muerto. Reciente o antiguo, que tengas enterrado. Hombre, di algo. Somos hijas del mismo hombre. Mi vida es un libro abierto. Yo no tengo nada que esconder. Suena, Say My Name. De Tony Stafford y Michael Smith. Mi vida es un libro abierto. ¿Cómo te va a ser? Höfe. Sí, yo no tengo nada que esconder. Es un libro abierto.